Ciclo de Radioteatro Recordando Chile Presenta Mujeres a contratiempo Hoy escucharemos a María Luisa Bombay La amortajada soy yo Un silencio surrealista María Luisa Bombay Nace en la ciudad de Viña del Mar El 8 de junio de 1910 A pocos meses del centenario De un Chile que veía Un próspero futuro desde el norte De familia acomodada Y aristocrática María Luisa Era el mejor ejemplo de una niña de bien Sus primeros estudios Los hacen las monjas francesas Pero desde su infancia Comenzó a demostrar Que cambiaría los perfumes por la tinta La educación para el matrimonio Por la bohemia Y la delicadeza Por la pólvora de su narrativa Surrealista A la muerte de su padre Se ven obligadas con su madre Y hermanas A dejar Chile Trasladándose a París Donde termina sus estudios En la facultad de letras De la Sopor Lugar Que vería El comienzo De una de las escritoras Más importantes De la vanguardia Latinoamericana Del siglo XX Y que perteneció A la llamada Generación del 42 Me hallo aquí Sola En mi habitación Único lugar del mundo Donde me siento a contemplar Con tranquilidad Todo Es mi espacio Mío Único Propio Sola aquí Me hallo Me siento bien Me pasa que estoy encima de todo Y veo con tranquila contemplación A mi alrededor Aquí nada me puede pasar Es mi refugio Ni siquiera un logio Me puede encontrar acá Siempre fuiste Muy apasionada Por la literatura Para conseguir el sueño Te gustaba escuchar Los cuentos De los hermanos Grimm Debes ser Tu signo Géminis Signo de mentores Lucidez Imaginación al memorio María Luisa Bombal Escribió su primer poema A los ocho años de edad Titulado Los copihues blancos Basado en imágenes De sus vacaciones En el fondo de Mayer Siempre escribió Pero siempre reconoció Que le costaba mucho María Luisa Tu padre Ha muerto La pesada realidad Me ha aplastado Mi vida jamás será igual Debes lograr De volver a soñar María Luisa Tienes que tener esperanza Nunca olvides Tu gris habanina Un ángel negro Se ha cruzado De mi camino Lo más cierto Es que no me dejes jamás María Luisa Abre la puerta Vinimos a verte Vamos querida Deja que la soledad Tenga un respiro No podés seguir así El atardecer de hoy Fue violento Nubes grises Y pesadas Cubrieron el cielo Haciendo estéril Es poco esfuerzo del sol Por iluminar Los rincones de esta casa Que poco a poco Se ha transformado En una fortaleza Inexpugnable De los sueños Mis sueños El peso de la noche Se volvió agobiante El viento se detuvo Y en el ambiente Quedó flotando Un silencio frío Como el de las salas De hospital La ausencia Lo colmó todo Y yo Como hace mucho tiempo Comencé a desesperarme Mi frágil estabilidad Desapareció Y comencé a encender Todas las luces Que encontré En cada habitación En un circuito Demencial E interminable Interminable Como la cantidad De cuartos Que hay acá María Luisa Cada vez que hablas Deberías tener Un papel donde escribir Siempre tan intensa Yo siempre lo dije Eres tan tú En tus novelas En tus cuentos Y relatos Tan apasionada Como nos hablas ahora Mi vida es una extravagancia A la que estoy acostumbrada No le temo a ser intensa Pero tengo claro Que la intensidad No me quiso a mí Ya me lo habían dicho En la salud ¿Por qué es tan trágica? ¿Por qué crees Que lo lógico es bueno? Se me habrá exacerbado De tanto leer a Bulldine O de haber sido Compañera Dyington Artur Ahora me doy cuenta Que me parezco A Teresa Williams Tu imaginación Siempre se adelanta A lo que tú eres ¿Eh? Y eso se incrementó Cuando conociste Eulogio María Luisa Bombal Regresa a Chile En el transatlántico Reina del mar El año 1931 Zarpando del histórico Puerto de La Rochelle Cruza el océano Y en el puerto de Valparaíso La esperaban su madre Blanca antes Prech Y sus hermanas Pero su arribo En las costas chilenas No solamente La esperaba a su familia Recuerdo verlo Parado allí En el muelle Alto y macizo Muy atractivo Y heredero De una gran fortuna Con una gran pasión Por la milicia Y las armas Bienvenida María Luisa Sin duda Que sorrido Nuestro país No quedará desapercibido Menos para mí Desde la ciudad Valparaíso Me ilumbro para usted Un gran futuro Como joven escritora Inevitablemente Me enamoré A primera vista Fue mi víctima Y mi victimario Desde ese día Ambos jóvenes Comenzaron a frecuentarse Dando paso A un gran idilio Pero al pasar el tiempo El romance Empezó a marchar Con debilidad Eulogio Era un hombre casado Pero separado De hecho Y la vida intensa De María Luisa La hacía atractiva Para la bohemia Pero extraña Y controversial Para la clase tradicional Aún me es inexplicable Como tú Mujer de espíritu libre Y mirada profunda Se enamora De un hombre Como eulogio Es lo inexplicable Del amor Pero así sucedió Ella lo imaginó En su avión Surcando el espacio Infinito Mientras las hojas Del otoño Envolvían su alma Se entregó Por completo Y se perdió En su sombra Hay mujeres Que sueñan Con amores Clandestinos Pero vos querida No Vos Lo querías todo No solo La adrenalina Me arruinó la vida Pero nunca pudo olvidarlo Querida Eres como leerla Amortajada Sufro Sufro de ti Como de una herida Constantemente abierta Y bueno Es por eso Que Goik señala Que rompes con la narrativa Criollista Y naturalista No basta con la descripción Siempre hay una narrativa Íntima Las secretas historias Y motivos Que nos dejan O nos impiden ser Hay mucho de mí En mi obra Me gusta Me encanta Estar acá Es estar en mi cuarto Propio Como diría Wolf Acá en mi espacio Vivo Muy vivo Tan vivo y potente Como mi andar A veces me parece Que estoy muerta Pero si estoy muerta ¿Por qué sufro tanto? María Luisa Ve Como poco a poco Su vida se fue alejando De la de Ologio Ella no tenía tiempo Para ella Aunque Bombán Le escribe Lo persigue E insiste Eulogio Solo tenía Una intención Amistosa En su relación María Luisa Están invitadas A cenar Esta noche En casa Espero verte ahí En realidad Espero verlas ahí No te preocupes Ahí estaremos Me disculpan Debo ir al baño Ya no puedo más María Luisa ¿Qué has hecho? Está sangrando Llámenos a un médico ¿Qué pasó? María Luisa Mira lo que has hecho De milagro salvaste ese día Y en tu cuerpo cargas con la cicatriz de aquella locura En realidad cargas con una cicatriz en el alma Como bien dices tú Ese ángel negro volvió a aparecer Y nubló tu cordura Es tu niebla Pero lo bueno de todo ese quilombo Es que llega hasta Buenos Aires Justo en ese momento Pablo Neruda era cónsul Es como si los astros Se hubiesen alineado En favor de las letras Qué tiempo de juventud y locura García Lorca presentaba sus obras de teatro Y era el animador de los intelectuales Los escritores de mi grupo Eran gente de talento Gente vital Nos interesaba el señor de la esquina Que vivía una tragedia La señora que cantaba tangos Escribíamos porque nos gustaba Y nos pagaban bien Era una época floreciente en las letras Además Me encantaba ir al cine con Borges Eran notables sus comentarios Pero la vida en Buenos Aires No curó tus heridas Pero de que lo pasaste bien Y mirá Callate la boca Éramos muy correctos Excepto Cuando a las 3 de la mañana Se nos ocurría dirigir el tránsito Inolvidable García Lorca estuvo como un año en Buenos Aires Después se fue Y esa fue su muerte Cuando partió Fuimos todos a dejarlo Y cuando el barco se alejaba Gritábamos ¡Federico! 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 Él presentía su muerte El día que partía Estaba muy triste Y yo entonces le pregunté Pero Federico ¿Que no estás contento De regresar a tu tierra? No, chica Allá van a pasar cosas terribles Políticamente lo sabía todo Su muerte Claro, no lo sabía Pero lo presentía Allí en Buenos Aires Federico y Neruda Se hicieron amigos Ahora, por Federico Yo conocí a Jorge Larco En el grupo de pintores Y me casé Y así nomás fue A la semana Ya estábamos tirándonos Los platos por la cabeza Y de esa separación Siempre guardé un revólver En mi cartera Sin sospechar Que esa arma En el futuro Liberaría de su cañón Las obsesiones Y frustraciones Más grandes Que he tenido como mujer Pero ese matrimonio Era en realidad Un contrato de acompañamiento Larco Un brillante pintor Todos sabíamos Que era homosexual Pasión no había Sí, una buena amistad Porque tú querías Bueno Los dos sabían Que no eran El uno para el otro Si eran muy sui generis Pero a pesar de eso Tuviste un increíble trío Ya sé que eran Otros escritores Haber tenido tu suerte Viviendo con Neruda Íntima de Borges Y García Lorca Con Borges Paseábamos por el riachuelo Él me contaba Lo que escribía Y yo le contaba Lo que escribía Una tarde Le hablé de la amortajada Y me dijo Que esa era una novela Imposible de escribir Porque se mezclaba Lo realista Y lo sobrenatural Pero no le hice caso Y seguía escribiendo Después nos íbamos al cine Porque éramos locos Por el cine Y cuando terminaba La película Nos íbamos a un restaurante Donde tocaban tangos Y de Neruda Solo agradecer su hospitalidad Y haberme hecho Cómplice De las aventuras intelectuales Cuando en América Latina Se nombren a los mejores No faltará nunca tu nombre Tu obra No corresponde a ninguna escuela Agradezco a mi suerte Que nuestros caminos Se hayan cruzado Y poder presentarte Como la gran escritora chilena Vos fuiste increíble Recuerdo que Neruda Siempre te presentaba Con unos nombres Bien especiales Era su compañera Les presento A la abeja de fuego Recuerdo que cuando comencé De la última niebla Pablo escribía Los poemas de residencia En la tierra Los dos escribíamos En la cocina de su casa Pablo me reprochaba mucho Que yo no le diera importancia A lo que había escrito Tú no sabes Lo que has hecho Yo no me daba bien cuenta Escribía lo que sentía Muy lógica En la novela Yo puse la niebla de Santiago Porque Mientras ocurría Esa tragedia terrible Había mucha niebla en Santiago Pero después Yo la poeticé Era mitad verdad Y mitad lo que yo hubiera querido Después de eso Ya no quise la niebla De niña siempre me encantó la niebla Ahora la odio No la puedo soportar Era muy atormentada No sabía cuál sería mi valor Como literata Me creía universalmente insuficiente Porque Eulogio no me quiso Siempre me persiguió Esa inseguridad Eso hasta el día de hoy Es así La soledad te ha carcomido Buscaste refugio En hombres mayores Para sentirte protegida Y porque suponías Que sabían más que tú Pero Siempre decidiste hacerlo Todo al revés Tal vez Fui muy exclusivista Exigiendo que siempre Estuvieran pendiente de mí En 1935 Inicia su carrera literaria Publicando su primer libro La última niebla Posteriormente En 1938 Lanza su novela más importante La Amortajada Su producción literaria No fue amplia En cuanto al número De obras publicadas Pero la intensidad De sus contenidos La inmortalizó Evocando parte De sus experiencias Su tema preferente Es el de la soledad De la mujer En un mundo dominado Por la racionalidad De los varones La presencia Soterrada Del conflicto Y el tratamiento De lo psicológico Son dos constantes En sus obras En agosto de 1940 Regresa a Chile Trayendo consigo Los manuscritos De El árbol Y las islas nuevas Siempre pensó Que el amor Era lo más importante En una mujer Y su primer amor La abandonó El 27 de enero De 1941 María Luisa Almuerza con su mamá A las 4 de la tarde Va al departamento De Chela Reyes Pero no la encuentra Entonces Se va al hotel Crión A tomar un trago El calor del verano De 1941 Hace más lentos Sus pasos Y muchos más Medidos Sin embargo Ellos La llevan Con certera precisión A la esquina De las calles Agustinas con bandera A las puertas Del hotel Crillón De Santiago de Chile El ángel negro De nuevo La cubre A las 5 de la tarde Luego de beber Un cointre La figura Del aviador Está frente suyo Él apenas La reconoce Han pasado 8 años Que no cruzan una mirada Ella saca el arma De su bolsillo Y apunta Con la frialdad Del franco tirador El primer balazo Fue por su falta de visión El segundo Por su traición Y el tercero Por el olvido Llámenme a la ambulancia ¿Qué ha pasado? Allá va Está sangrando Llámenme a la ambulancia Ah, ¿qué pasó? Lleva, deténgala Está sangrando este hombre Eulogio Sánchez Queda tendido en el piso Y su sangre comienza a cubrir Todo Hasta los zapatos de la mujer ¿Quién se acerca? Pensando que la muerte Es la recompensa Que se merece Porque nadie podía Tener la arrogancia De olvidarla Es lo que se merece La muerte Eulogio la observa Con horror Y la recuerda La policía llega Para detener a la pistolera Y ella se entrega Orgullosa Gritando ¡Yo lo maté! ¡Yo lo maté! Cuestión errada Porque el aviador No muere Y es trasladado En un automóvil Particular A la posta central De la asistencia pública Donde termina Recuperándose Pero llevaría Para siempre Como recordatorio Una bala En su pierna derecha María Luisa Es internada En la correccional Donde permanece Catatónica El herido Exime de toda culpa A su agresora Tratando de expiar La culpa De no haberla amado Al matarlo a él Mataba mi mala suerte Los médicos Que la trataron Concluyeron Fue un acto Impulsivo emocional De último grado Y que no tenía Una enfermedad mental Pero sí Una debilidad Del dominio De sí misma Y un temperamento De gran sensibilidad La justicia La absuelve Pero ya No puede seguir en Chile En el intertanto Su novela La amortajada Gana el premio Municipal de literatura En 1942 Año En que se traslada A Estados Unidos ¿De qué me sirve Ser la autora De la amortajada Cuando mi soledad Es tan grande? Le tengo miedo A la vida Quisiera estar enamorada Sabiendo que alguien Me quiere para siempre El primer periodo De residencia En este país Fue de mucha soledad Trayéndole Como consecuencia Una severa adicción Al alcohol Tratando De darle Un rumbo estable A su vida Se casa El día Primero de abril De 1944 Con el conde francés Rafael De Saint Paul 25 años Mayor que ella A quien había conocido En una lujosa fiesta En el Waldorf Astoria De Nueva York De este matrimonio Nacería la única hija De la escritora Brigitte A finales de ese año Durante esta época Siguió escribiendo Sobre todo Obras de teatro Publicó la historia De María Griselda En 1946 Y trabajó Para la UNESCO A pesar de llevar Muchos años En el extranjero Nunca renunció A su pasaporte Chileno Lo que limitó Sus posibilidades De recibir premios En los países Donde había desarrollado Parte importante De su carrera De escritora Viví casi 30 años En Estados Unidos Yo seguí manteniendo Contacto Con los escritores Latinoamericanos Y cuando iban A Estados Unidos Pasaban a verme De ahí nació Mi gran amistad Con Gabriela Mistral Éramos grandes amigas Y eso que nos veíamos Poco A Gabriela La conocí en Buenos Aires Y después la volví a ver En Estados Unidos Creo que fui Una de las primeras personas Que la vio muerta Que le trajo flores Se las puse Sobre el pecho Estaba preciosa Gabriel Su secretaria Me avisó Que había muerto Y que había dejado Una carta inconclusa Para mí En Los Ángeles Ella estaba pasando Una tragedia terrible Los chilenos Eran muy injustos Con ella Dicen que Gabriela Se sentía perseguida Es que la perseguían Yo soy testigo Y allá en Los Ángeles La tuvo que defender México Los chilenos Se portaban pésimo Con ella Incluso No le entregaban Su correspondencia Y la dejaban tirada En el baño Eso yo lo vi Entre los lavatorios Donde corría el agua Allá en su casa La mayordoma El jardinero Y el chofer Que tenían Le daban pastillas De dormir Y hacían fiestocas Hasta que ella Se dio cuenta Y pidió ayuda Al cónsul interino De Chile Pero no quiso ayudarla Y fue el cónsul De México El que la ayudó Cuando la vi En su féretro Le comenté A mi marido Fíjese que Gabriela Está aún ahí No está muerta Y él me respondió Es que en los seres superiores Es así Y tenía razón Gabriela me decía Chiquita Como le decía A todas las escritoras Más jóvenes Y una vez más El ángel de oscuridad Se apodera De la vida De María Luisa Dejando la viuda En 1969 Sin saber Que hace más de 10 años Había muerto En un accidente aéreo Su inolvidable Eulogio En Chile Si no tengo un trago Al lado El trabajo Me abruma María Luisa Sufrió Un alcoholismo Severo No podía Ocuparse De su hija Por eso La mandó A Buenos Aires Donde su hermana Blanca Se traslada Con todas sus pertenencias A Viña del Mar Su ciudad natal Donde comienza a sentir La dureza del olvido Que nos caracteriza A los chilenos Pero su trabajo Se reconoce En 1974 Obtiene el premio Ricardo Lacham Y recién En 1976 Publica la novela La historia De María Griselda Con la cual Obtiene El libro de oro Entregado por La agrupación De amigos Del libro En el año 1977 Obtiene el premio Academia chilena De la lengua Luego vendría El premio Joaquín Eduard Bello El 22 de diciembre De 1978 Pero el premio Nacional de artes No se lo dieron jamás Es más El trastornado De Braulio Arenas Emitiría una de las frases Más repulsivas De la historia De las letras chilenas ¿Cómo quieres tú Que le den el premio A una mujer asesina Borracha Y mala madre? En ese contexto Nunca recibe El premio Nacional De literatura Por esas razones Inexplicables Que solo suceden En nuestro país A pesar de su amistad Con Neruda Bombal Fue más cercana Al pensamiento De derecha Durante la dictadura Militar Recibe una pensión De gracia Por su aporte A la cultura A pesar de la tristeza De haber pasado Tres cuartos De la vida Sufriendo En mis casi Setenta años Quisiera ser La mujer divertida Que encantó A todo el mundo En los años treinta La verdadera tragedia Es así Profunda Y aparentemente Cubierta por un manto De indiferencia Cada uno Lleva en el fondo De su alma Una tragedia Que se empeña En ocultar al mundo Y esa tragedia Íntima Es la que desbarata Las energías Concluye con la salud Y produce en el espíritu Un estado De constante alarma Mis personajes femeninos Comparten un destino La desdicha O el fracaso Se desorientan Son amadas Y dejadas Transitan euforia Y dolorosamente Por el fuego El viento La lluvia O la niebla María Luisa Muere sola Como nunca quiso estar En una fría sala Del hospital El Salvador El día martes 6 de mayo De 1980 A las 3 Con 20 minutos De la madrugada Producto De un coma Hepático Recordar el ayer Sin lugar a dudas Nos hace nacer Nacemos siempre En el presente Siempre nacemos Jamás Envejecemos Siempre nacemos Agradeciendo su sintonía Quedan cordialmente Invitados E invitadas A escuchar Un nuevo capítulo De Recordando Chile Mujeres A contratiempo memoria American Les Un mayor Un mayor Un mayor Pour Reno Senior Unº Un 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 Gracias por ver el video.